La imagen impacta, ni siquiera el techo de esta lancha de pasajeros llega a la altura del muelle. Desde la fluvial tenían expectativas de reanudar los viajes al banquito de San Andrés, pero el Paraná bajó 40 centímetros en pocas horas. Nosotros habíamos anunciado hace un par de días que volvíamos con el servicio, teníamos todos los recursos humanos preparados, también la terminal fluvial lista, los paradores, habíamos ido a medir y todo, pero el día sábado se inició, hubo tres cruces y el capitán de la embarcación nos decía que él veía en los instrumentos que el río venía bajando bastante, se llamó el contrase de prefectura y efectivamente había bajado como está hoy prácticamente 15 centímetros por debajo del nivel del mar, lo cual no condice con nuestro programa de cruces seguros y tuvimos que suspender por la integridad de las personas y también de la embarcación. Hablar de una temporada perdida a esta altura sería anticiparse demasiado, pero los pronósticos no son alentadores, al menos hasta marzo. Y nosotros arrancamos el 7 de diciembre con 0,68 sobre el nivel del mar, hoy estamos menos 15. Es alarmante desde 1944 que no había una bajante de esta naturaleza y sí, lógicamente que atenta contra todos los objetivos que estábamos conversando con ustedes, de generar turismo, excursiones, paseos, recreación para los rosarinos, pero bueno, nosotros creemos desde el ENAPRO que primero está la seguridad de la gente y mientras no estén dadas las condiciones tendremos que suspender. Tenemos casi un metro y pico de salto entre la embarcación y el muelle. Hoy está pegando el techo de Doña Esther justo a la altura del muelle, cuando en realidad tendría que, o sea, toda la parte de las ventanas, para que la gente se dé una idea, ahora lo van a ver, hay que saltarla hasta la prueba del barco, o sea que es un tema físico imposible de sortear. La nueva terminal fluvial ha quedado en gran parte remodelada y si bien falta trabajo en el muelle, es una lástima no poder disfrutarla.